¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Ídolos de Nuevo y, como dice nuestro titular, nos ha fichado una tele nacional española. Y para contarnos toda esta historia, aquí tengo a mi compañero y compadre, Cristian Maestero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, León? Pues sí, la verdad es que estoy emocionado, tío, porque no te sueles fichar una televisión todos los días. La verdad es que bien, ¿no? ¿Está aquí al estrellato, Cristian? ¿Tú cómo lo ves? Sí, la verdad es que sí. Además, una historia curiosa, ¿no? Porque es Telesa For, la televisión que ha confiado con nosotros para emitir nuestras entrevistas. Y es curioso porque, ya te digo, nosotros, como todos nuestros suscriptores sabrán, hacemos entrevistas a gente importante del deporte. Entonces, el director de esa televisión se puso en contacto con nosotros para decirnos que le encantaban nuestras entrevistas y que para intentar llegar a un acuerdo con nosotros para que las emitiésemos en su canal. Y, de momento, ahí está. La verdad es que hemos emitido ya el primer capítulo, que fue Vicente del Bosque. Creo que la audiencia no ha ido nada más. Creo que han batido récord allí en Telesa For, ¿eh? La audiencia. Ojo, y encima salimos en Prime Time, a las 10 y cuarto de la hora de Hora Española, todos los jueves. Acordaos, todos los jueves va a salir Ídolos en Telesa For a las 10 y cuarto de Hora Española. ¿Qué podemos decir más? Porque... Hombre, yo, para mí, la verdad, es un reto, León, ahora que le dicen en el Prime Time, porque, bueno, hay una cosa positiva también, que ya se ha acabado Supervivientes, que era un rival muy importante. Ahora está, por ejemplo, en Telecinco o La Caja Fuerte, o La Casa Fuerte, también un programa que acaban de estrenar. Hombre, nosotros somos modestos, somos pequeñitos, pero, bueno, vamos a intentar competir con ellos. Por lo tanto... Vamos pisando fuerte, venimos pisando fuerte. Exactamente, los que viváis allí en la Comunidad Valenciana ya sabéis dónde lo podéis ver, en Telesa For, luego pondremos también por aquí el enlace para que lo podáis ver también por Internet, todos los jueves por la noche. Y, bueno, poquito a poco, quién sabe, León, lo mismo esto es el principio, luego pasamos también por Movistar, luego por Antena 3, Telecinco, quién sabe, ¿no? De momento ahí vamos, pasito a pasito. Como decían en la gran película, esto puede ser el principio de una gran amistad. Así que nada más, chicos, os dejamos la entrevista que nos realizaron en Telesa For, y solo nos queda deciros que la disfrutéis, que disfrutéis, y que cada jueves estamos ahí a las 10 y cuarto. Sintonizad, suscribiros al canal también, y no perdéis contacto, y para disfrutar sobre todo de vuestras leyendas, porque ellas tienen voz, solo a ti, y doble. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en primer lugar, antes de todo, esto de fútbol vintage me lo acabo de sacar un poco de la manga, pero más o menos está bien encaminado, ¿no? Sí, es un poco lo que buscamos, ¿no? Hablar con protagonistas del fútbol pasado de ese que a todo el mundo le gusta, y sacar un poco esas historias que no se conocían o no se conocían del todo. Y eso es un poco lo que pretendemos, hablar con gente que antes no era accesible, pero que ahora sí, porque ya están fuera del primer plano, por así decirlo, y que nos cuenten un poco sus historias de hace años. Bueno, la verdad que suena y pinta muy, muy bien. ¿Cómo nace? Vamos a empezar por el principio, contarme, ¿cómo nace esto de Ídolos? Bueno, la realidad es que fue un poco random, porque uno de los cuatro que empezamos empezó a juntar gente, ¿no? Uno de aquí, otro allá, otro de acá, y nos juntó para hablar un poco de la idea y de esto que al final nació. Y lo bueno es que nació en su momento con cinco cabezas que pensábamos completamente diferente, entonces eso hacía que nos complementáramos bastante bien, y la idea nos encajó a todos, la verdad. Bueno, deduzo que todos sois, por lógica, amantes del fútbol, evidentemente. Sí, sí, por supuesto, estudiamos todos periodismo, nos dedicamos a ello, de hecho, pero tenemos esa pasión, teníamos esa ilusión por ir un poco más allá y tener a los protagonistas, pues que en su día ídolatrábamos cerca, y creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Bueno, la verdad que tengo muchas ganas de saber nombres, ahora hablaremos de ello, pero bueno, contarnos, por ejemplo, ¿cuándo podremos empezar a ver Ídolos aquí en Telesafor? Bueno, yo creo que para esta semanita que viene podemos tener alguna cosa ahora de parada, si querés te puedo filtrar algún nombre, eso ya depende de lo que tú quieras, Marc. ¿Quieres que contemos algún nombre, damos alguna pistita por lo menos? Venga, dime algo. Mira, la primera que además, yo me acuerdo que la disfrutamos como nene, pues vamos a poner la de Vicente del Bosque, que es una entrevista que de verdad que creo que lo pasamos pipa a todos. Y ha sido fantástico. Que al final es para todos. El momento cumple en la historia del deporte español, o al menos en lo que a fútbol se refiere. O sea, que fue una charla, la verdad es que muy amena y muy divertida. Bueno, me contabais, ahora seguiremos hablando de más nombres, no vamos a decirlos todos de golpe, sino pierdo un poco el interés, ¿no? Pero contadme, me contabais que esto nace hace varios años, seréis cuatro, ahora sois siete los que estáis llevando esto de ídolos. Entonces, la progresión es obvia, ¿no? Me imagino que vais a más. Sí, la verdad es que hemos ido cambiando un poco de figuras también porque, bueno, cada uno luego siguió su camino. Somos los cuatro de los cinco que empezamos inicialmente y también contamos con otros tres chicos, dos chicos y una chica, que los contactamos a través de la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos con la Universidad diciéndoles que, bueno, que teníamos un proyecto entre manos, que nos interesaría llevarlo a cabo y que, pues, una mano de la Universidad nos, habiendo estudiado ahí, pues, nos hubiera venido muy bien. Y, nada, resulta que nos dijeron que sin problema, que podíamos contar con algunos chicos y a día de hoy, pues, somos siete que formamos la misma parte cada uno, ninguno más que otro, no hay un jefe. Y la progresión, ya te digo, nosotros la primera entrevista que hicimos fue en febrero del 2019, fue un verdadero bombazo, la última entrevista audiovisual que hizo Lorenzo Sanz, que también te filtro ese nombre para que lo tengas. Y la verdad que a partir de ahí fue todo aprendizaje, también algún que otro golpe, ¿no? Pero bien, ahora ya podemos decir que tenemos un equipo que está muy, muy asentado, que cada uno más o menos sabe lo que tiene que hacer y en lo que mejor se desenvuelve, que es lo más importante. Bueno, para que lo sepan, comentábamos antes cuando lo podrán ver, este jueves, a partir de, en breve, los jueves a las 10 y cuarto de la noche será cuando se emita aquí en Telesafor. Lo que os comentaba, nacéis, crecéis, pero vosotros en principio estáis enfocados a una plataforma digital, ¿no? Sí, nos gusta que se vean las imágenes porque al final también la imagen transmite y por eso nos dedicamos un poco, nos focalizamos a YouTube y creo que es una herramienta que nos da mucho poder de crecimiento porque nunca hay que perder de vista que Sudamérica es un continente que también nos puede aportar mucho público y sobre todo de habla hispana, que hay mucho hispanohablante allí. Sí, la verdad, y muchos amantes del fútbol, la verdad es que es un gran mercado donde podéis abriros, igual que las Afor, tengo que deciros que aquí, y además, ahora que vais a venir para acá, bueno, me consta que ya hay algún enamorado de la playa de Gandía y demás entre vosotros, de eso estoy tranquilo. Pero digo que ahora además que vais a emitir también para toda la comarca de la Afor, tendréis que empezar a empaparos un poco de todo lo que está pasando en Gandía en concreto, en la comarca también, en cuanto al fútbol, porque, bueno, tenemos historias que contar de largo. No sé si os habéis enterado o os habéis informado un poco de lo que está pasando por aquí. Ahí me has tirado un poco, lo tenía que mentir. Bueno, pues lo importante es que tengáis en cuenta que tenemos un proyecto que, según su propio presidente, va a llegar hasta Segunda División. Veremos lo que pasa. Pero ya vendréis por aquí y podréis conocer todo el entramado que se está tejiendo aquí en Gandía. Mientras tanto, me hablabas de Vicente del Bosque. Vamos a centrarnos un poco en esa primera entrevista que podremos ver aquí en Telesafor, a las 10 y cuarto de los jueves, recordarlo. ¿Cómo llegáis hasta Vicente del Bosque? Porque me imagino que no es fácil, aunque ya está un poco más apartado del fútbol, será más accesible seguramente. Pero ¿cómo llegáis hasta él? Mira, nosotros, además me acuerdo mucho cuando empezamos, que siempre hablábamos de la teoría esta de los seis grados, que al final nosotros podemos llegar a quien quieras. Entonces, pues más o menos, la realidad es que muchas veces nos manejamos así. Vamos contactando aquí, 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 y de repente hemos conseguido el contacto de Vicente del Bosque. Y uno de los compañeros, Álvaro, dijo, venga, yo le voy a llamar por teléfono y a ver qué pasa. Y le llamó por teléfono. Y que muy bien, de hecho, no sé si estuvo como cinco o seis minutos hablando por teléfono con él muy tranquilamente. Y la verdad que del Bosque accedió, yo creo que al momento, quizás no en ese momento o esa semana, pero fue muy, muy receptivo con querer hacer la entrevista. Yo creo que quizás el hecho de que no seamos y no pertenezcamos a una línea editorial en particular, en ese sentido muchas veces nos da una cierta ventaja para que la gente acceda, sabiendo que no trabajamos con ningún color. Es justo lo que te quería preguntar ahora y es por donde quería tirar. Cada uno tendréis vuestro equipo, seréis seguidores de vuestro equipo. ¿Es el mismo para todos o hay variedad de colores entre vosotros? Contadme porque esto me interesa mucho. No, hay variedad, hay variedad. Hay gente del Madrid, del Atleti, de Boca Juniors, como es el caso de Diego. Y siempre le picamos un poco con qué equipo es el más grande de Argentina. Pero yo creo que eso un poco, a la hora de los entrevistados, les admiramos, la verdad, porque es así. Entonces apartamos un poco los colores y quién no es un enamorado un poco del fútbol de antes, de las historias de antes, del fútbol de barro, como se suele llamar. Y entonces ahí entramos un poco todos en la misma dirección, remamos. Y la verdad es que eso es un proyecto apasionante. Bueno, al final, pues como bien dices, es importante en estos casos, ¿no? Y como periodistas que somos ya todos y buscamos esa imparcialidad, que no se noten mucho los colores. Aunque al final, obviamente, pues bueno, todos somos seguidores de uno u otro equipo. Lo que tenéis que tener muy claro es que os venís a una zona che de pura cepa. Creo que tendréis que buscaros preciso algún valencianista si no lo tenéis ya. Algún exjugador, un, no sé, un Fabián Ayala, un, no sé. Ayala sería para mí como que hago la reverencia. Pero bueno, tenemos ahí a un expresidente que habla un poquito también del Valencia, de una etapa ahí un poquito rara que hubo ahí. Un expresidente gallego, te lo dejo ahí, para no meterme en líos. Bueno, Diego, una época negra para él, para el presidente gallego, pero brillante para el Valencia. Y también hemos, bueno, hablando de esa zona, tenemos encaminada una entrevista con un jugador que jugó en uno de los monumentos del fútbol inglés, ahí te lo dejo, y que pasó por allí, por la zona. Y bueno, probablemente después del verano estemos con él, o sea que... Bueno, pues ansiosos de saber esos dos nombres. Para los que seguimos un poco la actualidad del Valencia o el pasado del Valencia, sabemos perfectamente de quién habláis, pero bueno, vamos a dejarlo ahí mejor. Y cuando llegue, si llega, perfecto. Una de las curiosidades, por ejemplo, que os decía del fútbol de esta ciudad, por ejemplo, es que tenemos a dos exjugadores del Valencia ahora mismo en el Club de Fútbol Gandía. Jugaron poco, pero sí que es verdad que estuvieron en las filas del Valencia. Unos Libero Parry, que se conoció más por estar en el Albacete, y otro es Roberto Amarilla, bueno, que tuvo infinidad de equipos, entre el Racing, también el propio Valencia, y ahora es dirigente del Club de Fútbol Gandía. Por ejemplo, podríais veniros hasta aquí, y estoy seguro que estarían encantados de poder ofreceros una entrevista. Así que, Gandía la tenéis abierta para ello, ¿eh? No nos tientes, porque tardamos en cuanto podamos. Tardamos de Madrid a Gandía, creo que son tres horas y media sin parar, o sea que no nos tientes. Bueno, esperemos a que pase esto de la pandemia, y estemos en una fase en que nos podamos mover libremente por España, y obviamente las puertas las tenéis más que abiertas. Bueno, pues yo creo que eso es lo que nos queda, vender, terminar de vender bien este producto, como es. Bueno, tenemos a Vicente del Bosque, yo creo que poco más hace falta para vender esta primera entrevista, que me suena y me consta que no será la única que podremos ver en el primer programa. Estoy en lo cierto, ¿no? Estás en lo cierto. Tenemos también a uno de los mejores delanteros de la historia del Atlético de Madrid, vamos, me atrevería a decirlo, que es Kiko Narváez, que también es un nombre que nos dejó muchas cositas, porque es un tío que se ha criado y ha mamado fútbol desde pequeño. Y bueno, y Diego, que habló con él, fue uno de los protagonistas de esta entrevista, pues le sacó un poco de ese jugo que todos queremos ver. Bueno, la verdad que Kiko Narváez tiene mucho que contar, ¿eh? Pero además esa entrevista fue muy bonita también, porque era una de las primeras y fue muy abierto Kiko también, estuvo muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Jueves a las 10 y cuarto en Telesafor, bueno, el mejor fútbol vintage. Además debo deciros que aquí por la zona también estamos acostumbrados al fútbol vintage, porque escritores de aquí han hecho el conocido libro Odio el fútbol moderno, así que tenéis competencia por la zona, ¿eh? Ir con cuidado, pero estoy seguro que nos encantará, ídolos. Ansioso estoy de empezar a ver vuestras entrevistas. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por veniros hasta las Afor para demostrarnos todo vuestro talento periodístico, que estoy seguro que es más que de sobra, y por, bueno, enseñarnos esas piezas de futbolistas y esa parte más íntima de todos ellos. Muchísimas gracias, Diego y Jonathan, y a todo el equipo que hoy no puede estar, pero que sin ellos estoy seguro que tampoco sería posible todo esto. Gracias a vosotros también por contar con y por creer en ídolos. Muchas gracias porque creo que además va a ser un proyecto que es de la mano, vamos a crecer todos, así que encantados de estar con vosotros cada jueves, como ya hemos dicho, a las 10 y cuarto. Gracias. 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 Gracias.